Así les canta María de la Cruz Soy guasica china, lo digo con orgullo Soy guasica china, orgullosa me siento Vaya donde vaya, siempre les cantaré Vaya donde vaya, siempre les mostraré Soy esa alumna de mi colegio Y naciendo quien se devuelve sin cancha Con mucho orgullo, bueno recuerdo Momento de viento muy feliz Soy esa alumna de mi colegio Y naciendo quien se devuelve sin cancha Con mucho orgullo, bueno recuerdo Momento de viento muy feliz Siempre representamos al colegio Con danza costumbre de nuestro pueblo En con liceo, guanca campeona Con cosecha, guanca campeona Siempre representamos al colegio Con danza costumbre de nuestro pueblo En con liceo, guanca campeona Con cosecha, guanca campeona Con tantos pasos, guanca campeona Con tantos, guanca campeona Paulino mayona, paullaranga Por las mujeres, guanca… Hola, Carlos de Agua, Gabriel Pesa, Isabel Bolívar. ¡Chaya, ayúdame, 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 ayúdame. Soy el alumno de mi colegio, vine a 115 de Huásacacha, con mucho orgullo y abuelo, recuerdo el momento de mi no me freguice. Soy el alumno de mi colegio, y no siento que se debo así cancha, con mucho orgullo y abuelo, recuerdo el momento de mi no me freguice. Siempre representamos al colegio, con tan saco estumbre de nuestro pueblo, en el coliseo cuando caminamos, con cosecha buena a tu escadrón. Siempre representamos al colegio, con tan saco estumbre de nuestro pueblo, en el coliseo cuando caminamos, con cosecha buena a tu escadrón. Amén, Chimania, Gloria Yaranga, Eva Yaranga, Beatriz Hinojosa, Esther Benacruz, Liliana Tancuna, Marlene Carrasco, Ruy Mica Wanda. Orgullosa de ser Huásacacha, con mi colegio, naciendo quise, con sus alumnos y los docentes, en esta puna, cabona, eres. Orgullosa de ser Huásacacha, con mi colegio, naciendo quise, con sus alumnos y los docentes, en esta puna, cabona, eres. Orgullosa de ser Huásacacha, con mi colegio, naciendo quise, con sus alumnos y los docentes, en esta puna, cabona, eres. Orgullosa de ser Huásacacha, con mi colegio, naciendo quise, con sus alumnos y los docentes, en esta puna, eres. ¡Salud!